sube, sube sube vale ay dios me acabo de quita hijo de pues lo guapo que estaría encontrando su coche me vale me vale no 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 bingo if Colder didn't hear that then at least I know he's ugly and deaf of all my bad ideas this is definitely definitely the worst que no grite no lo veo vale no 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 pues mira si puedo no enfrentarme a eso yo encantado ¡Suscríbete al canal! ¡Evax coming! ¡Expect updates! ¡No! ¡No! ¡No updates! ¡Holy fuck! ¡Nugget Hell! ¡Ay Dios! Que se... Bueno... Vale... 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 ¡Ay Dios! ¿Por qué haces falta ahí? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No te preocupes... No te preocupes... ¡Ay Dios! 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 ¡Corre! No mind me, just passing through. No! No! I promised myself I would die on TV! No! 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 Stop! Shut up your ass, Calder. Oh, my God. I didn't mean that. I can't that zombie can move! ¡Sigue corriendo! Here we go. Dr. Russell Barnaby, Epidemiology and Entomology. This storage directory contains all my research into human immortality. It also contains all correspondence with the Pentagon. I have various documentation all confirming the involvement of the Secretary of Defense, various generals, aides, and even the... We are going places. Namely the front page of the Times. Frank. Hi. Give it to me. Just do it. Come on. I'm not going to let you sell this to the highest bidder. This time we're going to do it the right way. Yeah, you keep telling yourself that. Step away from the hard drive. Now! Sorry, Frank. Bye. So, what? No more mini golf? Hammond needed me. Her tyrant had turned into a psychopath. So we took him down and Hammond made sure he wouldn't be getting up again. In exchange, Hammond gave me the most important gift of all. Friendship. And more importantly, a big bomb to blast my way into Calder's lair. The sewers. Calder and his posse of creepy smart zombies had turned them into some kind of den of spooky-ass shit. And Calder himself can talk. Whatever he's become, there's still a little bit of psycho douchebag human still in there. Naturally, I grabbed the intel and booked it. And that would have been where our story ended. Frank West, the triumphant hero of Willamette, once again. Vic Jew. Thief. Hellspawn. She stole my evidence. She held a gun to my head. And now, it's on. Okay. Frank, what's happening? Vic stole my camera. She has the evidence. What? Then get it back. Great advice, Brad. This isn't over yet, rookie! Screw you, Frank! Somebody help me! It might be good to check this out. I'll go! Celso! Back off, Frank! I'm serious! Give me the goddamn camera! I don't wanna die! Anyone? No. No. No! No! Buena! Vic! You've got yourself a big problem! I mean... another big problem! Oh, really? Vic, no te lo aconsejo. Estas a tiempo de sobrevivir... Oh... Ah... 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 ¡Ah! ¡Rad! Podría realmente usar tu mano en aquí. ¡Bik está corriendo a la Cove de Caribe! ¡Hang ono un minuto! ¡Han a la derecha! ¡Claro a Kichiro Plaza! ¡Kichiro Plaza! ¡Ese evidencia es mío! ¡Oh, no! ¡Vic! ¡Caldr no está por aquí! ¡Oh, no! ¡Bienes saber lo que estás haciendo, ¡Vic! ¡Vic! ¡No, no! ¡Sneep back! ¡Vic! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¿Recuerdas mí? ¡No, no! ¡Todo que podamos hablar sobre esto! ¡Oré, no! ¡Eras detrás del dastro! Take all you see Claim this, take that Make it all yours Give nothing back Alright, alright A bit heavy, but I agree I could do better tomorrow morning Give me the camera back I'm a new man tomorrow, I promise You are part of the chain, Frank West And I must break the chain I know You did it God, I hate you Okay, you know what You hurt my student You took my story And now You've blown up my favorite camera So be it Frank West versus Zombielord Let's roll, weirdo You alright, Vic? Vic! Where the hell are you going? You left me Again Great timing Frank, can you hear? Vic! Where are you? Control room How you doing down there? You all right? Your concern is very... Head to the spa I've opened the gate for you Yeah, I don't think a pedicure is gonna help Less fast please All die alone Yeah, you first Okay Yes, nice work, kiddo We're ending this, Frank Damn straight Wow, you make a compelling argument I felt that one in my knees ... ... ... ... ... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo para ese plan, Ars. Casi está listo. Solo... maten unos zombies. Oh, Vic II. Ese es tu tactico. Hombre. Pues a ver. Quiero decir. Podría estar rollo esquizofrénico, comentando la jugada como tal, pero no suele ser el caso, ¿sabes? Quiero decir. Especialmente, chico. Bien. Seguro como que te haces. Sí, pensaba que te gustarías. Ya. Tengo más esas cosas para ti, Frank. ¿Por qué no nos volvamos a ir antes? ¿Por qué no nos volvamos a ir antes? Sí. Seguro. Porque eres un egómaníaco. ¿Sí? Bueno, eres un agotador de peligroso. Gracias. ¡Aquídate! ¡Aquídate! Es el juego normal. Es el juego normal. O sea, imagínate si le pusiese el mod. O sea, literalmente estabas matando zombies con regalos. Sí. No le puedo disparar. No, no, vuela. No le puedo disparar. No le puedo disparar. No le puedo disparar. No le puedo disparar. Lo del arma Bueno, Septimel De hecho no Se nota, se nota Es una saga de 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 mata zombies Básicamente Y todo puede ser un arma ¿Hasta un gato? Si hubiese gatos, si